¡Ey! Vamos a hacer 100%, pero es una posibilidad Lo que sí vamos a hacer Sí o sí, es comenzar La cantera Vamos a comenzar hoy con la cantera, vamos a comenzar con los juveniles Y para ello vamos a esperar Hasta el día 21, ¿vale? Sabéis que me gusta hacerlo a final de mes Tenemos un partido ahí el 24 Claro, es que no quiero Hacerlo tan al final para tener tiempo Para negociar, pero claro, me he dado cuenta De que este año no avanzas días cuando negocias Así que realmente podemos Podemos hacerlo Podemos negociar Todo el último día y no habría problema En fin, vamos allá, partido contra Cagliari Estáis viendo que estamos cuartos Y después tenemos partido contra el Nápoles de Copa Y después el Alaccio En Liga otra vez Y nos la jugamos mucho, ¿vale? Nos la jugamos muchísimo Partido contra Cagliari, creo que vamos a ir con suplentes, ¿eh? Porque ese de Nápoles me interesa Quiero avanzar en la Copa, quiero Intentar ganar la Copa, ¿por qué no? Y para ello hay que arriesgar Hay que arriesgar en Liga y hay que arriesgar en la propia Copa Porque nadie nos asegura que vayamos a ganar en Nápoles en su casa Vamos a ver qué sale Igual sale todo mal Y pierdo este partido y pierdo el siguiente No lo sé, tengo que arriesgar Tengo que arriesgar y quiero arriesgar en la Copa Quiero intentar ganar la Copa Marca Andresilva Marca Andresilva y es bueno El gol es bueno Y el gol, el gol, el gol nos da los 3 puntos, ¿eh? Está victoria, 3 puntos Con ese gol de Andresilva Y ya, bueno, pase lo que pase ya en la Copa Ya por lo menos en Liga podemos decir que Que ha salido bien Antonio Donoruma se queja de sus minutos de juego Pasando Y Locatelli, Locatelli llegó a una oferta No sé si esta oferta llegó al final del anterior episodio o qué Pero es una oferta que vamos a rechazar, ¿vale? Locatelli con 20 años Y con un potencial de 86 que he buscado antes No va a salir del equipo, ¿vale? Es un jugador intransferible en este momento ¿Jugadores transferibles? Pues aquí están Hay varios jugadores Crutrone está cedible Storari está transferible Zanelato también está cedible Vale, pues queda poco Queda poco del mercado Vamos a ver qué ocurre Pero como ya he dicho Vamos a intentar Traer a lo mejor a Casillas o a Alexis al equipo No sé si lo conseguiremos Pero prioritario Es formar la cantera Y es lo que vamos a hacer En cuanto lleguemos al partido ese de Nápoles El día 24 Yo creo que el día 24 Ya es casi final de mes Es un buen momento para Armar la cantera Tenemos 4 millones y pico Yo creo que nos va a dar justo, ¿eh? Yo creo que no nos va a sobrar Prácticamente nada Para fichar a A ningún jugador Vale, bueno, si me recomiendas Uso también Tranquilidad que vais a jugar Pero antes Vamos a lo que vamos A lo que ya he dicho Tenemos ya un ojeador Pero faltan otros dos Otros dos que puede ser Este español 4 millones Es que se nos va todo el presupuesto Con este Pero es un ojeador de la hostia Y el otro El otro ni siquiera Tengo para ficharlo El otro ni siquiera Tengo para ficharlo Voy a intentar ajustar eso A ver si A ver qué puedo conseguir A ir ajustando esto Porque tenemos 160.000 de presupuesto salarial Realmente Es bastante Es bastante Y con 3 millones y pico Yo creo que nos puede llegar La cosa es Nos llega para fichar al ojeador Y para montar la red De ojeadores No lo sé No lo sé No vamos a arriesgar Vamos a montar la red De ojeadores Y ahora miramos Ahora miramos Vale Vamos a ir con calma Es que esto cuesta 300.000 Esto cuesta Pues va a costar Por ahí No también Costará Otros 300.000 Va a costar este Y este último Claro Nos quedamos sin presupuesto Nos quedamos sin presupuesto Vamos a intentar ajustarlo Y pillar al ojeador De 2.800.000 A ver si cuela Vale parece que cuela Si parece que cuela Parece que cuela Hay que contar con que Tenemos que gastar 300.000 más En montar la red de ojeadores Así que No puedo pillar a este Pero si a este Vale pues ya está Pillamos al de 2.800.000 Y montamos una tercera Red de ojeadores ¿Dónde? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Es buenísima la pregunta No sé dónde mandarlo No sé dónde mandarlo ¿Qué jugadores así De estas nacionalidades Tenemos en el equipo? Estoy pensando Estoy pensando Voy a salirme Voy a salirme Voy a mirarlo ¿Tenemos algún jugador De Sudamérica En el equipo? En el once inicial Preferiblemente Tenemos a Biblia Que es argentino Tenemos a Biblia Argentino Gabriel que es brasileño Pero poco más Realmente no tenemos Mucho No tenemos dónde elegir Que esté relacionado Con el equipo ¿Vale? Así que vamos a coger Argentina Y ya está Vamos a coger Argentina Porque tenemos a Biblia Solo son jugadores Sí, pero bueno Algo es algo Y lo que nos queda Que es bien poco Pues lo empeñaremos En fichar jugadores Para el filial Evidentemente Listo Pues con esto que nos queda Que no nos da para fichar a nadie ¿Hay jugadores cedibles? ¿Hay transferibles? Sí Si esos jugadores salen Pues igual podemos traer a Casillas O podemos traer a Ozil O podemos traer a alguien Pero Eso es algo que ya Depende de lo que el FIFA quiera Depende de las ofertas que me lleguen Si me llegan ofertas Pues se podría hacer algo Y si no me llegan ofertas Pues evidentemente No podremos hacer nada más Partido contra el Nápoles El Nápoles que sale con todo Y ha marcado All Mertens Al que le han sacado amarillo Un minuto después Y sale su nuevo Donnarumma Pero empata Buenaventura Lo de Donnarumma No sé si será grave o leve Parejo marca el segundo Bueno, bueno, bueno Completamente inesperado Este 2-1 Que de momento Nos da la clasificación Ojo, cuidado Ojo, ojo, ojo Callejón Callejón Aplauso para Callejón Que me ha jodido La eliminatoria entera Me ha jodido la copa Callejón Un aplauso Te lo has ganado Venga Callejón Para ti la copa Para ti la copa Callejón En el 89 Y ya la prórroga Me ha marcado en el 95 Pues para ti la copa Callejón Para ti la copa Parecía que ganábamos No Gol en el 89 Gol en el 89 Y en la prórroga Vuelve a marcar El mismo jugador Vuelve a marcar Callejón Ojo, nada Y encima Donnarumma Seis semanas lesionado Toma ya Toma ya Donnarumma Seis semanas fuera Toma ya Pues Gabriel Es tu momento ¿Qué querés que diga? Gabriel Es tu momento Vas a tener que tirarte el equipo Increíble La que me acaban de liar En un momento La que me acaban de liar En un momento Tenía la eliminatoria ganada Me marca el Napoli En el 89 Nada Se empezó la prórroga Me marca Callejón Y encima Donnarumma Se ha lesionado Seis semanas La que me han liado Chaval La que me han liado Chaval ¿Cómo cambia el partido Tío? En un momento ¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambia todo? En un momento Tío Me ha cambiado todo Porque ahora nos quedamos Fuera de la Copa Prácticamente ya Sin posibilidades De ganar ninguna competición La Europa League Está ahí Pero es complicada Y la Liga Evidentemente Está fuera ya Hemos caído la Copa Hemos caído Contra uno de los más potentes Que es el Nápoles Tiene un mejor equipo El Nápoles Que nosotros Pero así tío Duele perder así Duele perder Con un gol en el 89 Y con otro gol En la prórroga De Callejón Duele 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 bastante En fin Estamos 0-0 Con la Lazio En casa El gol está al caer El gol está al caer Está ahí Está ahí el gol Está ahí No, no, no está No está No está y empatamos Con la Lazio La Lazio ¿Cómo estaba? En la clasificación No lo sé Pero la Lazio Estaría arriba ¿No? O a lo mejor no ¿De dónde estaba la Lazio? No, no La Lazio Mitad de tabla Mitad de tabla Cuatro empates Cuatro empates Siete victorias Once derrotas Llevaba la Lazio Once derrotas Y me ha sacado un empate No sé cómo quedamos Después de este partido Pero tío Habíamos empezado bien Ganando con los suplentes A Cagliari Y vamos a ganar Al Nápoles Ha faltado un minuto Tío Un minuto ha faltado Para acabar el partido Y pasar de ronda Tío Y después ahora Esto de la Lazio Que me ha jodido Me ha jodido la Lazio Si hubiésemos ganado Sería tercero Porque el torneo No ha perdido Pero no hemos ganado Y como no hemos ganado Pues a seguir A seguir No nos queda otra No nos queda otra Pero sí que es verdad Que en esta serie Estamos teniendo Muy mala suerte En serio Estamos teniendo Muy mala suerte Es increíble Sterling se ha ido Al Nápoles Tiago Silva Al Atlético Y Pedro Alvalle Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Vamos a mirar Nuestras transferencias En este mercado de invierno Aunque ya os digo yo Que no han sido a muchas Hemos fichado A Lucas Hernández Y hemos fichado A Alexis Sánchez Pero lo hemos fichado Para la próxima temporada Así que realmente No hemos hecho nada Oferta por Gabriel En eso estaba pensando yo ahora En vender a Gabriel Que es el único portero Que tenemos En eso En eso estaba pensando yo ahora Si estuviésemos en otra situación En otro momento Pues te vendo a Gabriel Y no hay problema Pero no tenemos portero No puedo vender a Gabriel No puedo vender a Gabriel Porque a Donor Numa Le quedan otra Unas cuantas semanas De De lesión Y no tenemos a Storari ¿No? O si tenemos a Storari Si que tenemos a Storari Me podría haber quedado Con Storari Me podría haber quedado Con Storari Hasta final de temporada Y vendrán a Gabriel Y vendrán a Gabriel En la siguiente Ya es tarde Ya Y vendrán a Gabriel En la siguiente No Y fichar un portero En la siguiente Quiero decir Ya es tarde ¿Vale? Ya he restazado Lo de Gabriel Pero si que podríamos Si que podríamos haberlo negociado Realmente Si que podríamos haberlo Negociado Y esos 16 millones Me habría servido Por ejemplo Para traer a Casillas De la próxima temporada Es decir Perdemos a Gabriel Ahora Nos quedamos con Storari Hasta el final de temporada Y para la próxima Habríamos tenido a Casillas Ya es tarde Ya es tarde Pero He estado mal ahí He estado He estado He estado mal ahí He estado mal ahí Pero es que No sé tío No he pensado No he pensado En que teníamos a Storari Aún en plantilla Y que Storari Pues tiene un punto Menos de medio Que Gabriel Que es una tontería Pero bueno Ya es tarde Ya no podemos hacer nada Vanjik se ha ido al PSG Queda una hora Para acabar el mercado Hay dos jugadores Que estaban cedibles Uno transferible Y ninguno de los tres Ha salido en este mercado Pues nada Si no llega la oferta Yo no puedo hacer milagros Un mensaje Vale Si este mensaje Que me está importando muchísimo Os estaréis dando cuenta Y un partido contra Udinese Que tenemos ahora Jugador del mes Insigne Pues Insigne No me ha marcado La eliminatoria de Copa Pero si está ahí es por algo Tenemos aquí al Benfica Joder tío Se ha tocado uno de los rivales Más duros El Benfica Que claro El Benfica viene de la Champions Claro El Benfica viene de la Champions Y no es el único El Atlético También ha caído A la Europa League Ha caído el Atlético Ha caído el Dortmund El CSKA de Moscú Creo que también ha caído Y algunos más habrá Vale Ahora mismo tampoco sé Todos los equipos Que están en Champions Pero Hay algunos Que sí que veo Que han caído ¿No? En fin Es lo que hay La Roma La Roma estoy viendo por ahí Que también ha caído Bueno Tampoco me voy a poner ahora A mirar a todos los equipos Que han caído Pero lo que está claro Es que nos han jodido Porque también Jugamos la vuelta afuera Bueno Esto supongo que es porque Quedamos segundos en el grupo Tiene sentido Pero bueno Vamos allá Partido contra Udinese Vamos con el equipo titular Vale Bueno Equipo titular Sin Donnarumma Vale Equipo titular sin Donnarumma Que quede claro Andrés Silva ha subido 81 Bien Me parece muy bien Andrés Silva Nos ha salvado el partido De antes contra Caliari Ha estado muy bien ahí Udinese Viene de perder 3 partidos seguidos Gol en el minuto 1 Viene de perder 3 partidos seguidos Gol en el minuto 1 del central Vale Vale Muy bien Muy bien Sí Muy bien Muy bien Muy bien No vamos a votar siquiera No Muy bien Muy bien Es que sabía que iba a perder Sabía que iba a perder Pero no sabía que iba a perder Con un gol en el minuto 1 Del central este Del Nointic este Que no lo conocen ni en su casa El Nointic este ¿Quién es? ¿Quién es este tío? ¿Quién es? No Noitink Noitink 72 de media Noitink 72 de media Noitink 72 de media El central Noitink Gol en el minuto 1 Después de venir Udinese de perder 3 partidos seguidos Es que tío Lo de jugar en casa Tío Lo de jugar en casa De verdad De verdad tío Es que me trae ya Hasta los huevos De verdad La cosa es que le desventaja Tío Y otra cosa es esto Que vienen de perder 3 partidos seguidos Y me tienen que ganar Con un gol En el minuto 1 Del central Y después ¿Qué pasa? ¿Que el equipo No ha seguido jugando ¿O qué? Increíble Tío Increíble Partido contra Spal Y después de esto Viene Europa League Y yo voy Con los suplentes ¿No? A ver A ver A ver ¿Cuánto tiempo hay Hasta el siguiente? ¿Es el sábado? Vale Voy con los titulares Que hay tiempo Hasta el siguiente Titulares Entre comillas Ya lo vuelvo a repetir Vuelve a jugar Gabriel Yo no sé A lo mejor ha cantado Gabriel Y por eso ha marcado Noitink No lo sé No lo sé Es algo que Que no podemos saber Ahí vamos Contra Spal De nuevo con el equipo titular Contra un equipo inferior De nuevo Pero un equipo inferior Al que le da igual Ser inferior Que juegan en casa Que juegan en casa De primera parte Sin goles Sale Andrés Silva Al campo por Pelotti Y marca Andrés Silva Bien Y empata Pedriño Pedriño Empata Pedriño Vamos a marcar un gol Tío Joder Tío ¿Cómo se puede empezar Tan bien Tío Ganando con los Oplentes Al Caliari Y se puede ir Tan para abajo Tío Tan mal En serio Pedriño 75 de media Pedriño Que además No es ni el SPAL Es un fichaje Tío Le sale bien Fichan a Pedriño Sale bien Sale demasiado bien Tío Pero es que no sé Cómo se puede empezar Tan bien E ir tan mal Después Tío Es que A lo mejor Es porque estamos jugando Siendo una luma No lo sé Yo no puedo responder A esa pregunta Pero es que es increíble Tío Es increíble Tío Son partidos Que deberíamos haber ganado El de Udinese Este del SPAL Y en vez de ganar Nos hemos llevado Un punto de 6 Es que nos hemos llevado Un punto de 6 En estos dos partidos Que eran contra equipos inferiores Es que tío Con lo bien que estábamos Que estábamos ahí Cuartos a un punto del tercero No sé cómo estaremos ahora Pero estaremos En la mierda Estaremos en la mierda Partido contra Benfica Toma Y la Sampdoria Ahí el domingo Bien Perfecto Perfecto Ese partido ya Contra la Sampdoria Será en casa Que llevamos dos seguidos fuera Vamos con el once titular Vamos con Bueno Yo decía de Donnarumma Pero tampoco está Musakio No está Donnarumma Ni está Musakio tampoco Bueno Vamos contra el Benfica Vamos contra el Benfica Partido de ida De los dieciséis avos De la Europa League Y ya está Y no hay más Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa El Benfica Que ha caído de la Champions Y que nos ha caído a nosotros Ha caído de la Champions Y nos ha caído a nosotros Marca Gabriel Toma ya Toma ya Empata Melotti Y menos mal que empata Melotti Creo que tenemos un mejor equipo Que el Benfica No entiendo este empate No estoy entendiendo este empate Creo que tenemos un mejor equipo Que el Benfica Vamos a marcar un segundo gol Un 1-1 No, no, no Tío Tío, ¿en serio? Yo creo que tenemos un mejor equipo Que el Benfica Lo digo completamente en serio Empatamos en casa Contra el Benfica Pues vale Pues vale El Benfica Vendrá desde la Champions Y todo lo que tú quieras Pero yo creo que tenemos Mejor equipo que ellos Pues nada Pues empate con el Benfica Y a ver qué pasa ahora A ver Porque si nos echan Si nos echan en 16 agos De 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 la Europa League No sé qué vamos a hacer O sea Se acaba la temporada hoy Porque La liga La liga está como está Es que si Si nos echan de 16 agos De la Europa League hoy Solo nos queda la liga Porque nos han echado De la Copa también Madre mía Partido contra la Sampdoria Estamos quintos A 5 del tercero Cuando antes estábamos a 1 Es que ¿Cuáles son? ¿Qué 5 puntos son esos? Son los 5 puntos Que hemos perdido En estos 2 últimos partidos Contra Odinese Y el Span En fin Vamos allá Contra la Sampdoria Venga Vamos a ver si ganamos Un partido ya Tío ¿Cuántos partidos Llevo seguido sin ganar? El del Benfica Odinese y Spal El del Napoles Tampoco lo he ganado El del Araccio tampoco Llevo 5 partidos seguidos Sin ganar Es que si llevo Es que no puedo llevar 5 partidos seguidos Sin ganar Tío Es que así es imposible Así es imposible Estar arriba en la clasificación Así es imposible Meterse en Copa Y voy a perder en casa Con la Sampdoria Tío De verdad De verdad Tío De verdad Tío Con un gol de penalti De la Sampdoria Tío Es que tío El equipo no funciona Es que el equipo No funciona El equipo está hecho Es una mierda Es que parecemos El Milan de la vida real Tío Parecemos el maldito Milan de la vida real Es que no valemos Para nada Tío 5 partidos seguidos Sin ganar 6 ¿no? Espérate 6 6 Bueno no sé Bueno no sé cuántos son ya He perdido la cuenta Son 6 partidos Aquí son 4 partidos seguidos 5 y 6 La victoria está contra el Cagliari Y contra eso solo tampoco ganamos Es decir De los 8 últimos De los 8 últimos solo llevo una victoria De los 8 últimos solo llevo una victoria Y si nos vamos a los 10 De los 10 últimos solo llevo 2 victorias 2 victorias en las últimas 10 Eh Sí 2 victorias en los últimos 10 partidos Es completamente increíble Tío No entiendo por qué Gracias mister Me dice ahora Don Anuma Antonio Pues no sé por qué Stolaris ha ido Adiós Recuperado Don Anuma Recuperado Don Anuma Pero yo no sé hasta qué punto Está recuperado Don Anuma Por cierto Stolaris ha ido ya del equipo O se va Vale vale Se va Se va a final de temporada Eh Don Anuma ha recuperado No Don Anuma ha recuperado Todo lo que tú quieras Pero no llega para el partido Vamos a poner aquí a Gabriel Y nos jugamos todo en este partido Sinceramente Nos jugamos toda la temporada A un partido Es así Nos jugamos toda la temporada A un partido Que es este contra el Benfica En el que me vale Ganar O un empate Con más de un gol Lo único que no me vale Es la derrota Empate a un gol Nos manda la prórroga En la que seguiría Necesitando la victoria Y el empate a cero Le da la victoria Al Benfica Lo único que no me vale Es perder O empatar a cero Pero espero marcar un gol Jonás Es el que marca el gol Vale Tenemos que meter dos Metemos No Gol doble Gol doble Para el Benfica Para mí No tío Se lesiona Jonás Se expulsa de Ricardo Rodríguez No me está jodiendo mucho Con un gol nos clasificamos Con un gol nos clasificamos Estaremos con uno menos Y todo lo que tú quieras Pero con uno menos No No va a llegar ese gol No va a llegar ese gol Caigo la Europa League Caigo la Copa Llevo dos victorias En los últimos Once partidos Y Y esto Esto de verdad Esto de verdad Se ha ido todo a la mierda Se ha ido todo a la mierda Se ha ido todo a la mierda Se ha ido todo a la mierda